Saludos, bienvenidos a un nuevo video de química, el día de hoy vamos a hablar sobre las unidades químicas de concentración de las disoluciones. Las unidades químicas de concentración incluyen la molaridad y normalidad, entre otras, pero hoy estudiaremos estas. La molaridad es igual al número de moles de solutos sobre el volumen de las disoluciones en litros y la normalidad es el número de equivalentes gramos de soluto sobre el volumen de la disolución en litros. Lo podemos condensar de esta manera. N es igual al número equivalente de gramos de soluto dividido entre el volumen de la solución en litros. Para entender esto mejor empecemos a realizar ejercicios de aplicación para calcular la concentración de disoluciones. Ejemplo 1. Molaridad. En este caso vemos que el planteamiento del problema dice, si se disuelven 18 gramos de hidróxido de sodio en 750 mililitros de agua, ¿cuál es la concentración molar de la disolución? Hago énfasis en molar porque cuando se escucha molar estamos hablando de molaridad. Entonces en este caso vemos que la fórmula de molaridad es igual a moles de soluto sobre el volumen de la disolución en litros. Como ven aquí hablamos de moles representado por la N. Recordemos que moles es igual a los gramos dividido entre el peso molecular y en este caso estamos hablando de moles del soluto. El peso molecular del hidróxido de sodio es 39.997 gramos por mol. Como la fórmula dice que el volumen de la solución es en litros, entonces pasamos este volumen de 750 mililitros a litros. Simplificamos y esto nos da 0.70. Aquí ya tenemos entonces el volumen 0.75 litros. Ahora debemos de calcular los moles de soluto. Donde moles es igual a 18 gramos dividido entre 39.997 gramos por mol. Esto nos da 0.45 moles de hidróxido de sodio. Ya teniendo tanto el número de moles que es lo que va en el numerador y el volumen que es lo que va en el denominador ya podemos operar la fórmula. 0.45 moles dividido entre 0.35 moles me da 0.60 molar que es lo mismo que decir 0.60 moles sobre litro. De estas dos maneras podemos expresar la molaridad. Podemos decir 0.60 molar o 0.60 moles sobre litro. Espero que haya quedado claro. Si no entiende algo pausa el video y repítalo para entender bien el paso a paso. Esto es importante para ir entendiendo cada paso del proceso. El ejemplo número 2 es de normalidad y se quiere calcular cuántos gramos de hidróxido de calcio son necesarios para preparar un litro de una disolución 0.0052 normal. Cuando hablamos de la normalidad. N es igual al número de equivalente gramo de soluto sobre el volumen de la disolución en litros que la condensamos de esta manera. N es igual a número de equivalente gramo de soluto dividido entre el volumen de la disolución en litros. N es igual a número de equivalente gramos de soluto. Entonces también tenemos que saber que este número equivalente gramos de soluto es igual a los gramos por equivalentes dividido entre el peso molecular del soluto. En el caso que estamos viendo, como tenemos hidróxido de calcio, entonces nos tenemos que fijar al ser una base en el número de hidróxidos que tiene la fórmula molecular del hidróxido de calcio. En este caso son dos. Entonces, ¿cuánto sería el valor de sus equivalentes? Sería dos, porque tenemos dos hidróxidos. Ahora, si mi soluto es un ácido, entonces lo que tenemos que ver es cuántos hidróxidos tiene, el número de hidróxidos que tiene ese ácido. Si es una sal, miramos la carga del metal, o sea, el estado de oxidación y lo multiplicamos por el número que tiene como subíndice. Si es un óxido, el número de oxígenos. Y si es de una reacción redox, vemos el número de electrones que están involucrados en la reacción. En este caso, tenemos, conocemos que tenemos dos equivalentes gramos. Y lo que tenemos que encontrar es cuántos gramos debemos de pesar del hidróxido de calcio. Entonces, lo que tengo es el peso molecular del soluto y por definición de la normalidad, tengo cuántos equivalentes necesito del soluto. En este caso es 0.0052. El valor de la normalidad es igual al número de equivalentes gramos del soluto sobre el litro. Entonces, este volumen que está dividiendo pasa a multiplicar y debemos de simplificar las unidades. Esto a mí me da 0.0052, número equivalente gramos del soluto. Ya que tengo el valor que está acá en la fórmula, reemplazamos y tenemos que 0.0052, equivalente gramos del soluto, es igual a los gramos que no conocemos. Debemos de despejar para los gramos. Y queda de esta manera. Ya simplificado, las unidades nos ayudan a encontrar los gramos. Multiplicamos 0.0052, número equivalente gramos del soluto, por el peso molecular y lo dividimos entre 2. Como resultado queda 0.1924 gramos de hidróxido de calcio. Esto significa que hay que pesar 0.1924 de hidróxido de calcio y estos se diluyen en un litro de agua, para hacer una disolución al 0.0052 normal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero nos veamos en un próximo video. Hasta pronto.